Muy buenas tardes, saludos desde Radio Campus, sea todo el mundo bienvenido a la emisora universitaria. Esta emisora depende del vicerectorado de Cultura, Participación Social y Campus Ofra y La Palma de la Universidad de La Laguna y se integra dentro de la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU. Hay que recordar que Radio Campus es la emisora universitaria española más antigua, la pionera, la decana. Y hoy tenemos otro de nuestros programas dedicados a grupos de investigación, centros de estudios e institutos universitarios. Y vamos a hablar de un instituto en particular, concretamente el Instituto Universitario de Desarrollo Regional, ya que es uno de los organizadores de un foro telemático en colaboración con la Cátedra de Economía y Movilidad Cajacanarias de la Universidad de La Laguna y la Fundación Cajacanarias. El foro lleva por título Evolución de la Movilidad y el Transporte en Canarias hacia la situación post-COVID. Y va a tener lugar dentro de nada el miércoles 22 de septiembre a las 12 del mediodía en horario de Canarias, dentro además de la Cepalna Europea de la Movilidad. Para hablar sobre este foro está con nosotros el director del Instituto, José Andrés Moreno Pérez. Pepe, muy buenas tardes y muchísimas gracias por concedernos estos minutos de tu tiempo. Muy buenas tardes y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de difundir nuestras actividades a través de este medio. Hay que indicar que, como les digo, hay que recordar que el Instituto Universitario de Desarrollo Regional es uno de los institutos que tiene la institución. Concretamente, Pepe, ¿en qué enfoca esta entidad sus objetivos? Bueno, pues los objetivos del Instituto son todos los que abarcan el desarrollo regional, centrado sobre todo en los aspectos que más influyen en Canarias. Y en esto hay varias áreas que son importantes para nuestro desarrollo, nuestras actividades, pues cómo puede ser la salud pública, cómo pueden ser las cuestiones de transporte, las cuestiones generales de las instituciones locales y sus actividades, de las cuestiones también relacionadas con la parte de algo de turismo. Y fundamentalmente lo que es una actividad centrada en el, desde el punto de vista regional, de lo que significa para Canarias la actividad social y económica sobre todo. Vamos a centrarnos en esta, en esta actividad que va a tener lugar dentro de un par de días y que enfoca un tema recurrente dentro de lo que son los estudios en el ámbito universitario, pero también las preocupaciones desde el punto de vista social aquí en Canarias. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de hacer este foro telemático? Bueno, pues nosotros desde que empezó la crisis del COVID hemos celebrado ya dos seminarios tratando de arrojar un poquito de luz acerca de las implicaciones que tiene para la logística y la, y el transporte, la, la situación. Celebramos una en la primera fase sobre la, el, la porción de la, de la crisis, luego hicimos otra, tras la segunda ola del COVID, donde ya las cosas estaban un poquito más definidas. Y ahora tenemos este tercer seminario for online sobre la, la evolución que está teniendo la movilidad y el transporte hacia la situación post-COVID que seguramente nos vamos a encontrar en, en breve plazo. Esto lo organizamos con la cátedra de economía y movilidad Cajacanana y Universidad de La Laguna como los, los dos anteriores. Hay que decir que dentro del programa se encuentra con cuatro ponentes y que son responsables tanto desde el punto de vista de los medios de transporte como de las infraestructuras de transporte. Sí, contamos, hemos tratado de aglutinar pues los cuatro sectores importantes de la movilidad del transporte en Canarias. Por parte del transporte aéreo contamos con, con la colaboración de Vinter, por parte del transporte marítimo está representado a Freolsen. Luego también tenemos una figura muy importante de lo que es la gestión de la movilidad en Tiza y finalmente pues alguien que nos va a poder arrojar luz sobre la cuestión del transporte privado por, por carretera. Y además se trata de un evento en el que participas tanto tú como la directora de la cátedra de economía y movilidad, Rosa Marina González Marrero, como moderadores. Se trata de intervenciones cortas de apenas un cuarto de hora y después habrá un debate un poquito más largo. ¿Qué esperas como coorganizador o como director de una de las entidades coorganizadoras de este evento? Bueno, pues lo que pretendemos con este evento es tratar de arrojar un poquito de luz, de clarificar cuáles son las perspectivas en la evolución que están teniendo las actividades de movilidad y transporte motivado por el COVID y lo que parece claro que nos va a quedar. Han habido, todos reconocemos, cambios en cualquier sector, en cómo, en cómo se viaja en avión, ahora cómo se viajaba hace un par de años, también en los barcos, en el transporte público. Entonces lo que queremos es desde cada uno de esos cuatro puntos de vista especializados en los distintos sectores que nos arrojen un poco luz de qué cambios se han hecho y qué cambios son para quedarse ya al menos a medio plazo en el transporte y la movilidad en Canarias. Resulta inevitable, teniendo en cuenta la situación que se está viviendo en la isla de La Palma desde el día de ayer, domingo 19 de septiembre de 2021, el plantearse si no habrá ocasión de hacer una actividad similar relacionada con el impacto de este nuevo volcán palmero en el ámbito de la movilidad, ya que en otros medios de comunicación se está hablando de las dificultades que van a plantear, por ejemplo, el acceso aéreo, el tráfico por carretera, la destrucción de infraestructura, el paso de mercancías. ¿Crees que puede ser también ocasión para seguir llevando a cabo un estudio, una reflexión o una aportación pro futuro ahora que estamos asistiendo a un acontecimiento que se puede considerar histórico? Sí, evidentemente cuando surgen cualquiera de estas situaciones imprevistas y que tienen un impacto importante en la actividad humana, en las relaciones sociales y comerciales, por supuesto que desde todos los sectores se plantean a ver qué cambios va a provocar esta situación y cómo tenemos que adaptarnos a esa nueva situación y poder seguir ofreciendo los servicios y los productos de la mejor forma posible. Entonces, en este sentido, seguro que tanto las empresas de transporte como los operadores logísticos y las instituciones con responsabilidad en la movilidad de los ciudadanos, pues estarán planteándose qué acciones tienen que tomar a corto y medio plazo para sobrellevar esta situación. Y seguro que hay un efecto de coordinarlos, de ponerlos conjuntamente a hablar, a discutir y a dialogar sobre qué es lo que se puede hacer o qué es lo que se debe hacer, pues yo creo que va a ser importante. ¿Cuál es el público objetivo de este evento? Bueno, pues el público es sobre todo científicos, investigadores y personas que estén preocupadas, interesadas en saber qué es lo que va a ocurrir con la movilidad y con el transporte. Cómo nos vamos a enfrentar a este nuevo paradigma y qué es lo que tenemos que hacer para adaptar nuestra actividad a esta nueva situación que se nos presenta. Como ya antes decía, esta crisis pues ha provocado algunos cambios que se van a poder revertir, pero van a haber cambios que van a quedar para siempre. Es un aprendizaje de cómo afrontar situaciones de donde la salud, la sanidad se ve comprometida y por supuesto que a partir de ahora vamos a tener que cambiar algunas cosas y esos cambios no siempre van a ser dificultades, sino en algunos casos van a ser cambios para bien. Se va a producir una movilidad y un transporte mucho más seguro, sanitariamente y también en los otros aspectos a partir de esta situación y los cambios que este nuevo paradigma ha provocado. Pues Pepe, desde Radio Campus solamente podemos desearte a ti, al Instituto de Desarrollo Regional y a la Cátedra de Economía y Movilidad Canarias de la Casa, la mejor de la suerte es el mayor de los éxitos en esta iniciativa y que recuerden el próximo 22 de septiembre a las 12 del mediodía, horario de Canarias, cualquiera persona que tenga interés en esta temática, movilidad y transporte en Canarias, la serie de situación post-COVID, pues pueda participar en este evento que sin duda es de indudable interés. Muchísimas gracias otra vez y de nuevo, en mi nombre y en el de todas las personas que seamos posible a Radio Campus, la mayor de la suerte es el mayor de los éxitos. Bien, pero muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de estar en contacto con la sociedad y con las personas interesadas en estos temas. Pues esto ha sido una conversación con José Andrés Moreno Pérez Pepe, director del Instituto Universitario de Desarrollo Regional de la Universidad de La Laguna, entidad coorganizadora del foro en línea, del foro telemático de evolución de la movilidad y de transporte en Canarias hacia la COVID. Este es nuestro programa dedicado a grupos de investigación, centros de estudios, institutos universitarios de la emisora de la Universidad de La Laguna, porque esto, recuerden, es un aula cultural, somos Radio Campus, somos la Universidad de La Laguna.